Bueno, que ojalá que salga, ¿no? Yo creo que quienes estamos en política, y yo que creo que soy de la nueva generación de la política, estamos acá por el bien de Apóstoles para hacer lo mejor por nuestra ciudad. Creo yo que va a ser lo mejor para Apóstoles que estas cloacas salgan. Esperemos que salgan lo antes posible. Que haya salido la licitación es un primer paso, pero no es un comienzo de obra. Queda un trecho largo todavía para que la obra se comience a realizar. Sí aplaudo esta gestión del Intendente Viale, y por supuesto, aunque estemos en lugares opuestos políticamente, sin lugar a dudas, es una gestión que ha llevado adelante, y que felicito y aplaudo, porque Apóstoles hace muchísimos años que tiene postergado el tema de la cloaca. Más allá de las gestiones que hizo el Intendente Viale en este sentido, llama la atención la época, el año, después de tantos años que se gestionara, ¿no suena muy político esta denuncia por parte del Gobierno Nacional? Sin lugar a dudas, este es un año político, ¿no? Me parece que, como yo dije, a principio de año, bueno, este va a ser el año de lo posible. Se han logrado muchas cosas en este año que casi en 20 años no se han podido lograr. Bueno, esperemos que se cumplan con esto, ¿no? Y que no quede solamente en palabras y en un simple llamado a licitación que no tenga respuesta, ¿no? Bueno, yo creo que es una buena noticia para Apóstoles tan esperada. Hemos visto en los matutinos nacionales este llamado a licitación que va a ser la apertura de sobres el próximo 23 de septiembre. Bueno, ojalá que se pueda lograr. Sabemos que la coyuntura económica y política es bastante compleja, entonces también aspirar de que una empresa pueda tomar la obra. Pero bueno, creo que es una buena noticia porque la de las cloacas tiene que ver con mejorar la calidad de vida. Acá no se trata solamente de una cuestión, digamos, que mucha gente cree que la cloaca solamente es por una cuestión de arquitectura, para construir edificios. No, tiene que ver con la calidad de vida. Creo que Apóstoles ya con casi 50.000 habitantes o 45.000 habitantes no puede seguir teniendo, digamos, lo que son las cámaras sépticas o pozos negros porque eso obviamente lleva a contaminar nuestras napas que es la misma agua que estamos consumiendo. Entonces es necesario y urge justamente la construcción de las cloacas, así que ojalá que eso llegue a buen puerto. ¿Te sorprendió la fecha? Bueno, yo creo que los tiempos de la política, Ángel, por ahí son tiranos. Por eso digo, justamente en una etapa de transición, de finalizaciones de mandatos, tanto municipales como también nacionales. Pero bueno, creo que si la licitación se presenta a un oferente y es adjudicado, puede comenzar con esta obra. Y por lo que hemos visto, el plazo es de 12 meses. Así que dentro de todo es un término rápido, por lo menos para la primera etapa. Así que ojalá que se pueda dar, más allá de que la fecha es bastante inconveniente, por eso digo, por un tema de tiempos políticos. Pero bueno, ojalá que se pueda llevar a cabo.